AgroPartners realizó en Cuatro Cañadas y Tunás la exposición de todo su paquete tecnológico en cuanto a semillas y agroquímicos para mejorar los rendimientos en la zona este. A esta extensa muestra la englobaron en el concepto de Experience 2019 y en la misma contaron con el apoyo de sus aliados comerciales como Grab AgroCete, Semillas Don Mario, Corteva AgriScience y Usuris Semillas. La asistencia a este acto fue de más de 200 agricultores. Un evento donde hemos hablado de todo nuestro manejo desde secación, tratamiento de semillas, manejo de insecticidas, fungicidas y coayudantes. Hemos compartido experiencias con nuestros clientes en realidad. Hemos hablado de los trabajos que hace nuestro equipo de desarrollo, los hemos compartido con nuestros clientes y los clientes nos han devuelto sus experiencias, nos han comentado cómo les ha ido, qué les ha parecido. La verdad para nosotros es un evento muy enriquecedor porque nos llevamos el parecer de nuestros clientes, nos llevamos sus comentarios, nos llevamos las ganas de mejorar cada día como empresa. Los herbicidas propuestos por AgroPartners y Corteva AgriScience tuvieron un protagonismo especial en la cita. Y Mazapir como producto comercial que tiene el nombre de Mazapir nos ha resultado como una excelente alternativa para hacer un control temprano de maleza y obviamente estamos diversificando el uso de herbicidas con glufosinato de amonio. Glufosinato de amonio tenemos un pleno desarrollo de este ingrediente activo, sabemos muy bien cómo trabaja solo y en mezcla y esto es lo que estamos transmitiendo justamente en esta oportunidad a todos nuestros clientes. Poder hacer esas mezclas oportunas siempre y cuando de la mano de un buen monitoreo para saber especies de maleza y tamaño de las malezas que es lo importante para tener éxito. La única forma de combatir las malezas prácticamente difíciles es hacer el uso de preemergente. En esta ocasión hemos presentado el diclozulán que está conocido con el nombre comercial de spider y bueno el producto en sí trabaja prácticamente casi en toda la gama de maleza latifoliada y tiene un plus, un plus muy muy importante que es el control de algunas gramíneas que también son problemas dentro de los chacos. Manejos con insecticidas también merecieron la atención de ambas compañías. Agro Partner está trabajando justamente también con Compas que es un producto para control de lepidópteros en soya y también te ayuda mucho en el control de trips. Y en cuanto a Tramford, Tramford es un nuevo producto que tenemos que se lanzó al mercado la campaña pasada de verano y estamos tratando de posicionarlo en la zona este para el tema de control de chupadores. Fungicidas como Bioban y Approach Prima comprobaron su efectividad técnica. La idea es tener a través de Bioban y Prima un portfolio lo más completo posible asociado a algún producto que pueda tener un productor, en este caso Agro Partner. La propuesta final al productor va a ser de una forma de tener más rotación de activo y a su vez poder entregar un manejo de funicidas completo con poco en roya y también con oportunidades finales. Obviamente el centro de la estrategia siempre va a estar en la primera aplicación donde justo está posicionado Bioban. Por hoy con una gran aceptación de parte de nuestros usuarios como mencionábamos al inicio de la presentación con un 97% de la aceptación de los usuarios que ya trabajan con el producto. Los productos Grapp Agrosete con todo y demostración técnica se hicieron notar en esta convocatoria. En esta ocasión hicimos una prueba de coayuvante con nuestro producto Grapp Supergun que es un producto siliconado y contiene como principales ventajas como pudimos observar en las imágenes es muy buen, tiene muy buena ventaja sobre antideriva, en espuma también tiene mucha y en cómo rompe la tensión superficial. Pudimos observar mostrando a los productores la gran ventaja que tiene nuestro producto siendo así una buena alternativa para ellos. La muestra concluyó con la efectividad de las semillas Don Mario en campo. Nosotros estamos ofreciendo para esta zona lo que es el material, materiales de ciclo corto y tenemos muy bien posesionado nuestro material que es potencia y 62R63 que es su tercer campaña comercial aquí en la zona. Y en otras zonas como Cuatro Cañadas, San Julián estamos ofreciendo nuestros cuatro materiales que es 6.8, potencia, 62R63 y 84R73. Estamos con buenos rendimientos, buena, excelente adaptabilidad aquí en la zona este y bueno ya ofertando lo que es para verano y también esperando que le vaya excelente a nuestros productores.